Namaste a todos, buenos días. Hoy la energía está cambiando, gracias a la luna. Te saludo desde el espacio de Centro Balance 22. Bienvenida, bienvenido. Si estás ahí, celebra que salió el sol, celebra que es nuevo día y vamos a comenzar con una rutina de yoga hoy que elegí para sentir tu mejor energía, para sentir tu mayor poder. Vamos a iniciar, tumbados en el piso. Eso es. En tu tapete, boca abajo. Bien. Y ahí vas a llevar tus manos y te vas a colocar en postura de espinje. Alarga tu ombligo. Eleva tu pecho. Inhala. Exhala. Lleva los hombros hacia atrás. Inhala y exhala. Y vamos a aprovechar para decir nuestra afirmación del día de hoy. Soy única. Soy único. Y esa es mi gran fortaleza. Soy única. Soy único. Y esa es mi gran fortaleza. Inhala. Relaja. Y lleva un brazo fuera del tapete, haciendo escuadra. Y vas a girar tu cadera. En el patantito vas a girar tu cadera y llevar tus rodillas hacia el pecho para permitir que se abra ese trapejo. Tu cabeza está del lado contrario al que van tus rodillas. Inhala y exhala. Si puedes llevar un poquito más arriba las rodillas, hazlo. El pecho queda en el piso. Inhala y exhala. Esquira. Y regresa. Inhala profundo. Y vamos a llevar el otro brazo. Voy a girar mi cadera. En las rodillas. Me mantengo con el torso en el piso. Llevo mi cabeza del otro lado. Eso es. Inhala. Exhala. Siento como mi hombro, mi pecho. Se estira. Y regreso. Inhala. Inhala profundo. Ven, cobra. Estira. Llevas tus hombros. Relaja. Y empujando tus manos en el piso, ven a sentarte en cuatro puntos. Voy a alargar las puntas de mis dedos en el piso. Voy a alargarlas más allá del tapete. Y voy a bajar desde ahí. Sin que bajen, sin que se muevan mis caderas ni mis rodillas. Voy a bajar el pecho. Estiro. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Y apoyándome bien en mis manos. Regreso. Voy con mi perro boca abajo. Doblo. Metatarsus. Elevo. Cadera. Corsis. Arriba y atrás. Estiro. Y comienzo a despertar mis articulaciones. Rodillas, piernas. Caderas. Voy a elevar la punta de mis dedos. Y voy a venir caminando con el falte, con las piernas bien rectas. Voy a juntar mis pies. Y voy a traer una pierna con el pie por detrás de la otra. Voy a girarme en ese sentido de mi pierna. Y voy a sentir el estiramiento de toda mi parte posterior y arriba en la cadera. Inhalo. Exhalo. Este es uno de los estiramientos más profundos que puedes llegar a sentir. Inhalo. Suave. Respira. Rico. Pero también es uno de los que más energía te va a traer. Regresa con tus manos. Regresa el pie al centro. Estírate. Y vamos con el otro pie. Voy a ese lado. Voy a ese lado. Y siempre va a haber un lado que nos va a costar un poquito más que el otro. Trata de estirar tu rodilla. Sentir todo el estiramiento en la parte posterior y lateral. Arriba. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Regresa con tus manos. Regresa al centro. Dobla tus rodillas. Déjate caer. Estira. Y voy a llevar mis pies paralelos. Pegaditos al borde del tapete. Voy a llevarme con la espalda recta. Y voy a doblar mis rodillas y llevar mi cadera en la misma línea de mi espalda. alargo los brazos. Inhalo. Exhalo. Fuerza. Puedes llevar los brazos a los lados o al frente. Para profundizar. Inhala. Exhala. Aguanta. Inhala. Exhala. Trae tus manos al piso. Respira. Exhala. Cierra el compás de tus piernas. Y suave. Vela incorporarte. Vamos a hacer un ejercicio de equilibrio. Vamos a llevar nuestro pie de ladito a la rodilla. No es necesario subir nada más. Vamos a hacer este arlo sencillo. Vas a llevar tus manos al centro del pecho. Vas a inhalar profundo. Abres. Manteniendote. Exhalas. Bajas las manos al pecho. Inhala profundo. Una vez más. Exhala. Baja. Y relaja. El truco en este caso es mantener tu mirada en un punto fijo y respirar profundo. Confía en la posición de tus pies. Bien anclado a la tierra. Vamos con el otro. Llevo mi pierna al lado. Abro la rodilla. Manos. En muy adoración. En el cerdo del pecho. Inhalo. Inhalo. Abro. Exhalo. Bajo el pecho. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y relajo. Voy a hacer de nuevo mi postula de mesa. Inhalo. Manos al piso. Espalda debilita. Mira al frente. Doble las rodillas. Y baja. Puedes quedarte ahí. O puedes profundizar llevando brazos al frente. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Exhala. Abra tus manos. Eleva tu cadera. Estira. Regresa. Los pies al centro. Espalda derechita. Inhala. Exhala. Estira tu espalda. Y vamos a abrir el compás de nuestras piernas lo más que podamos. Voy a llevar los pies paralelos. Bien anclados en el piso. Uno de mis pies va a rotar hacia un lado. Mi cadera y mi torso están de frente. Voy a doblar rodilla. Abro. Extiendo los brazos. Inhalo. Exhalo. Voy a sujetar que no se venga adelante mi rodilla. Y voy a venir al frente. Puedo llevar mi mano. Mantengo la cadera en la línea. Inhalo. Exhalo. Mantén tu otra rodilla. Bien derechita. Inhalo. Exhalo. Regreso. Giro mi pie y vuelvo al otro. Del otro lado. Al frente. Doblo. Abro brazos. Extiendo. Cerro dos. Ni ni nada. En un punto fijo. Inhalo. Exhalo. Bajo. De mi pelvis. Profundizando. Voy a sujetar mi rodilla que no se venga al frente. Y voy a bajar. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Voy con ambos pies al frente. Voy a llevar mis manos a mi pelvis. Y voy a doblar recta alargando mi espalda. Voy con los brazos al frente. Y voy con los brazos abajo. Eso, eso. Si puedes abrir un poquito más el compás de tus piernas. Suelta. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Estira columna mirando al frente. Tómatele la pelvis o de las caderas. Eleva. Y cierra. Un poquito el compás de tus piernas. Abre. El compás de tus pies. Dobla rodillas. Baja. Amanasana. Empuja con tus codos las rodillas. Alarga columna. Inhala. Exhala. Y suave. Lleva un brazo atrás. Ven a sentarte. Y abrir. Tus piernas. Lleva tus isquiones bien. Atrás. Trae tu pelvis. Basculando hacia el frente. Vamos a caminar con la espalda derechita. Empujando desde nuestra luna. Enhala. Inhala. Hasta donde llegues. Exhala. Si puedes tomarte de los dedos de los pies. Empieza. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Eso. Recuerda que la exhalación es donde está el estiramiento. Inhala. Inhala profundo. Regreso con la espalda derechita. Voy a cerrar mis piernas. Doblo rodillas. Palmas. Lantas de mis pies al piso. Suelto un poquito la cadera. Postura fácil para despedir mi práctica. Soy única, único y esta es mi fortaleza. Namasté.